Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube, Miss Air Blue, mi nombre es Miss Betty. Un gusto poder compartir, querida maestra y maestro, una linda idea navideña. Un hombre de nieve hecho en cartulina y papel. Te encantará trabajarlo, está súper práctico. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube para esta idea y muchas más. Vamos a estar esta semana con muchos temas navideños. Ahora vamos a estar colocando tres videos por semana. Así es que no te los puedes perder. No te olvides, regálame un me gusta si este video te está ayudando. Activa la campana de notificaciones para que estés al día en mis últimos videos tutoriales. Y también si quieres aprender más, visita mi página y consúltame por inbox. Tienes más de 25 aulas navideñas que si deseas puedes adquirir. O también la guía navideña que puede apoyar tu labor de aula escolar. Muy bien, empezamos a trabajar. Bien, para trabajar a este hombrecito de nieve vamos a utilizar cartulinas. Todo está hecho en cartulinas. Entonces, voy a utilizar una base circular que es en hoja de moldes y cuatro tiras que son de 28 por 2 centímetros. Bien, el niño trabaja con silicona líquida, con un jugo, con pegamento. Tú trabajas con, bueno, voy a trabajar yo con silicona para hacerlo más rápido, ¿vale? Uy, se cayó. Bien. Vas a coger la primera tirita y vas a marcar uno de tus deditos, ¿bien? Y lo vas a doblar, el ancho de uno de tus deditos. Colocas pegamento y vas a pegar debajo de la base, del círculo más pequeñito de tu molde. Le das la vuelta y pegas igual doblando un dedo de ancho, marcas un dedito y pegas por debajo, ¿está bien? Estamos formando un arco. Hasta ahí todo bien, recuerda que se pega por debajo. Una vez que ya has pegado el primero, esto te va a ayudar para los demás, el segundo vas a colocarlo encima sobrepuesto y vas a llevar las tiras hacia abajo y vas a pegar de esta forma, ¿bien? Que esté bien apoyado en la primera tira, que no te quede huecos, que no te quede suelto, está bien, que se forme lo mejor al apoyarse aquí, ¿bien? Vamos y que pegamos por debajo. No te recomiendo trabajar con foamis o con microporoso, con cartulina, la estructura te queda mucho, mucho, mucho mejor. Está bien, es para que te quede bien la forma que vamos a obtener. El foamis es bueno para algunas cosas, es fenomenal, pero en ciertas cosas, créeme que la cartulina tiene mejor consistencia y que es más económico también. Puedes ver que acá está sobrepuesto, puedes ver que acá no hay aire, está bien apoyadito, ¿bien? Vamos ahora por la siguiente tira. Si tú te das cuenta, acá tienes como una X o como una cruz, ¿bien? Si se puede observar ahí. No estoy pegando esto sobre acá para que vaya a la hora de formar. Si necesito moverlo, no vaya a pasar de que quede chueco, ¿bien? Por eso no lo pego. Igual hago lo mismo rellenando los huecos que me están quedando. Siempre son cruzadas la forma que vamos envolviendo esto, ¿sí? Son cruzadas. Y hemos hecho de esta forma. Ahora hacemos otra tira para rellenar esta abertura. Bien. Bien. Acá está. Y luego llevo esto que esté bien fijo, que no haya aire, que no haya... Que esté bien apoyado. Y pego hacia atrás. Muy bien. Y ya solo me va quedando la última tira. Acá yo puedo ver que ya está tomando forma. Solo me falta la última tira para rellenar este hueco de aquí y el hueco que está acá atrás. Al apoyarlo, solamente son cuatro tiras. Recuerda, ya cierro totalmente. Obviamente te tienen que quedar huequitos, pero ese es el detalle de este trabajo. Vamos a voltearlo acá. Esta es la parte baja, la parte de la base. Y voy a pegar. Bien. Estamos haciendo como una bolita de tiras. ¿Está bien? De papel. La base es muy importante porque es la que nos va a dar el apoyo. Para que esto se pueda sostener en la mesa, al pie del árbol. Bien. Terminamos. Ya está nuestra bolita de papel. Tiene que quedarte igual las aberturas. Esa es la gracia, el detalle de este trabajo. Una vez que ya has terminado, lo dejas a un costadito. Bien. Y vamos a ir formando las demás piezas. Acá tenemos la cabeza. Acá tenemos su gorrito. Y las piezas que lo complementan. Yo estoy trabajando todo, todo con cartulina y papel. Bien. Voy a necesitar una tirita que te está viniendo en la hoja de moldes. Que es muy pequeñita. Y vamos a formar un rollito. ¿Está bien? Formamos un rollito. Un tubito. Bien. Este va a ser mi apoyo para mi hombre de nieve. Lo dejo a un costadito. Ahora voy a pegarle su gorrito ligeramente inclinado. ¿Está bien? Voy a colocarle. Este es un papel satinado rojo. Los puedes conseguir en librerías. Los puedes conseguir también donde vendan las... Todo lo que es fiestas infantiles. Los puedes encontrar ahí porque estos papeles hacen bastantes adornos y detalles. Bien. Ahora vamos a hacerle la chalina. La chalina es muy fácil. Tú vas a utilizar estos, estas piezas. Y vas a utilizar plumones escolares. Los que tengas gruesos. Y solamente le vas a pedir al niño que haga las rayitas. ¿Está bien? Que haga las rayitas estampadas. Que haga líneas y que coloree con sus plumones. Esas son las rayitas de la chalina. Para que el niño decore. Si desea hacer puntitos, hace puntitos. Si desea hacer corazones, hace corazones. ¿Está bien? Nada más. Si desea utilizar dos colores. También lo puede hacer. No lo sé. Tal vez desea marcar con un color más oscuro. También lo puede hacer al medio. Eso ya es detalle del niño que quiera utilizar colores. Y hacerlo más simpático, ¿no? De igual forma, hacemos a la chalina. Las rayas. Son dos piezas. Son plumones. Esto lo tienen los niños en casa. Pueden inclusive también utilizar colores. Entonces, el tema de los plumones es que es más rápido. Es solo por eso. Pero si ellos quieren utilizar crayolas. Quieren utilizar colores. Lo pueden hacer. ¿Está bien? Denle libertad para que ellos trabajen con el material que tengan en casa. ¿Bien? Ahora vamos a hacerle las líneas. Pues porque ya empecé con el anterior. Y tengo que hacerlo igual para que no quede diferente. Un estampado muy, pero muy sencillo. Esto el niño lo puede hacer y le queda súper lindo. ¿Bien? Ahora vamos a terminar haciendo el armado de la chalina. Esto va acá, debajo. Se pega debajo. ¿Bien? Se pega. Y colocamos uno para cada lado. ¿Está bien? Van debajo. Para que tenga movimiento. Este hombre de nieve no va a llevar manitos. Para que pueda verse todo gordito y se luzca su cuerpecito. Porque no he querido tapar el trabajo que estoy haciendo. ¿Bien? Ahora, antes de que le pegues la nariz. Te consigues una tirita de cartulina blanca. Porque seguro que te van a sobrar muchas. Y haces un pequeño rollito. ¿Ya? Un rollito. Nada más. Pequeñito nada más. Que lo peguen. Tú le vas a explicar al niño que esto es para que la nariz esté ligeramente elevada. Para que no esté muy achatada y plana a la hora de pegar. Le da una ligera elevación. ¿Bien? Y lo pegas de forma inclinadita. Les pides que mamita te preste un poquito de su rubor cosmético. ¿Bien? Un rubor cosmético rojito. Y con un hisopo o con una telita que tengamos. Una franelita. Vamos a hacerle dos circulitos a cada mejilla. ¿Está bien? Sus chapitas. Si no deseas utilizar esto, puedes hacer los círculos con el plumón rosado. Con el rosita más bajo. Para que no te quede muy fuerte. ¿Bien? Puedes también dibujar corazones. Esta vez no lo he hecho porque son piezas muy chicas. Y no quiero que el niño tenga problemas a la hora de estar trabajando. Los ojos lo haces con marcador indeleble. Le pides al niño que dibuje los ojitos como él desee. Si deseas pedirle ojitos plásticos, ojitos sticker, ojitos movibles. Ya es a criterio. Si es que él puede conseguirlos. Con que sean dos puntos negros está bastante bien. Y le hacen sus puntitos blancos con pintura. Te queda súper tierno y súper sencillo. Y es más clásico. Pues más representativo de este hombre de nieve. Nada más. ¿Bien? Le puedes hacer la boquita con plumón rojo, con plumón anaranjado. Para variar un poco. ¿Bien? Ya está terminado. Vamos a pegarle ahora a la cabeza. ¿Bien? Tiene que apoyarse. Vamos a pegarlo acá. Lo dejo con costadito. Voy acá otra vez al cuerpecito. Y le voy a pegar sus zapatos. Acá he conseguido una cartulina estampada. Que tenía puntitos. ¿Bien? Se ve muy bonita. No te preocupes si tú no consigues. Lo puedes hacer con cartulina entera. Como yo te estoy pidiendo que lo hagas. Cartulina color entero. Azul. Levantas esta bolita. Lo ubicas bien. Cuál deseas que sea tu parte de adelante. Yo te recomiendo que quede una tira al medio. Porque ahí le vamos a colocar nuestros botones falsos. También hechos con plumones. Por eso estoy procurando que una línea me quede entre los dos zapatos. Bien. Una vez que está terminado. Vamos a hacerle sus botones. Sus botones muy simples. Vamos a hacerlo con plumones gruesos. Pero primero pegamos la cabeza. Para saber dónde tengo espacio. Pego este tubito que hemos hecho con... Con un retazo de cartulina. Que también está en la hoja de moldes. Esto lo pegamos acá. Es para mi apoyo. Para que la cabeza se pueda apoyar. ¿Está bien? Y la cabecita va pegada acá. A ver. Lo voy a bajar para que lo puedas ver. Esto va acá. Voy a subir un poco la cámara para que puedas verlo. Bien. Ahí. Esto va acá. Coloco pegamento. Y pego en la cabeza que acabo de trabajar hace un momento contigo. Bien. Y terminamos. Estamos ya terminando. Vamos a darle un poquito de movimiento para que no me tape el espacio de mis botones. Perfecto. Creo que ahí queda mejor. Bien. Esto se va a apoyar. No te preocupes. No es que se vaya a caer. No es que esto se va a ir para atrás. No, no, no. Esto se queda apoyado. Te sirve bastante bien este rollito que hemos pegado por detrás. Bien. Ahora vamos a hacerle los detalles finales. Los detalles finales son pues los botoncitos que te estoy recomendando hacerlos con plumones escolares gruesos. Le puedes decir al niño que haga sus manchitas. No te puedo pedir que lo hagas antes de armar porque a la hora que vamos pegando las tiras tú no sabes en qué parte vas a necesitar ubicar estos botones. Así es que algo sencillo. Y solo son círculos nada más. Y le hacemos los botones. Este modelo lo pueden trabajar niños y niñas. Ya las niñas si desean hacerle el gorro fucsia, los zapatos morados. Bueno, pues ya lo pueden hacer con los acabados que ellas deseen. Bien. Ya está terminado. Este le está tapando. Así es que lo voy a doblar un poquito para que se pueda apreciar su botoncito. Ahora para detalles finales. Solo son recomendaciones con pinturita blanca. Y un palito de brocheta, un punzón, un lapicero que no escriba. Le hacemos puntitos en la parte negra para que tenga un brillo. Es opcional, solamente es para que tenga un poquito esa pieza negra de detalle. Igualmente también le haces a la nariz. A sus cachetines para formar sus hoyuelitos. Y si tú quieres estampar esto, pues bien, no pasa nada. También si le quieres colocar a los piecitos. Y listo. Terminamos este proyecto. Súper sencillo. Anímate a trabajarlo. Enséñale a tus niños a hacerlo. Es súper económico, súper práctico. Mira, acá están. Vamos a levantar la cámara para que lo puedas ver. A ver. Y proyecto terminado. Va uno. Van dos. Anímate a trabajarlos. Espero que te encanten. Espero que los hagas. Bendiciones a mil. Nos vemos. Hasta la próxima. Imá. Gracias por ver el video Gracias por ver el video